Cuando te fuiste con tu amante Pensaste que iba a llorar, que iba a sufrir Pero te equivocaste Ahora estoy más feliz que nunca Mucho montaña y soplas, ven Quédate, quédate, quédate con tu amante Quédate, quédate con ese cerruchero Quédate, quédate, quédate con tu amante Quédate, quédate con ese cerruchero Yo no suplico pa' que me quieras Puedes marcharte con quien tú quieras Pero no olvides que fui el primero Quien te ha besado y te ha gozado Te equivocaste, dignísima dama Estoy feliz sin ti Quédate, quédate Quédate, quédate con tu amante Quédate, quédate con ese cerruchero Quédate, quédate, quédate con tu amante Quédate, quédate con ese cerruchero Yo no suplico pa' que me quieras Puedes marcharte con quien tú quieras Pero no olvides que fui el primero Quédate, quédate con tu amante Quédate, quédate con tu amante Si te vas, vete ya No pienses que lloraré Encontraré otro amor Verás que feliz seré Si te vas, vete ya No pienses que sufriré Encontraré otro amor Verás que feliz seré Si te vas, vete ya No pienses que sufriré Encontraré otro amor Verás que feliz seré Si te vas, vete ya No pienses que lloraré Encontraré otro amor Verás que feliz seré Eso sí Sómplate Para ti Con amor Música 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 Música